350 años de un caminar evangélico, presencia de las hermanas Clarisas Capuchinas en México. 1665-2015 Origen de la Orden de Clarisas Capuchinas La Orden de las Clarisas Capuchinas nace en Nápoles, Italia, en el primer tercio del siglo XVI. Fue fundada por María Lorenza Longo, catalana, viuda de un alto funcionario de los Reyes Católicos en la corte del Rey Fernando de Aragón en España. Al morir su marido, decide tomar el hábito de la Tercera Orden de San Francisco y dedicarse al ejercicio de la caridad, con especial atención a los enfermos del Hospital de Incurables de Nápoles. Reúne un grupo de mujeres dedicadas a la oración y consigue la aprobación pontificia el 19 de febrero de 1535. El Papa Paulo III promulga la bula, Debitum Pastorale Sofici, autorizándola a construir junto al Hospital de Incurables un monasterio de monjas de la Orden Tercera de San Francisco bajo la regla de Santa Clara de Asís. La bula establecía la obligación de vivir en rigurosa clausura y de admitir a las aspirantes sin ningún tipo de dote, de acuerdo con la solicitud de la propia fundadora. Más tarde, el mismo pontífice, el 10 de diciembre de 1538, reconocía la nueva fundación como monasterio de estrechísima observancia de la Orden de Santa Clara. La novedad del camino evangélico comenzando un día por Clara de Asís y ahora por María Lorenza Longo, no pudo permanecer oculto tras los muros de un monasterio. Inmediatamente comenzó a fecundar en numerosas tierras. El primer monasterio de Clarisas Capuchinas, fundado fuera de Italia, fue el de Granada, erigido en 1588, al que le sigue el de Barcelona en 1599, y posteriormente le siguieron un centenar de monasterios diseminados por toda España. El monasterio de Madrid, fundado en 1618, será el tallo más frondoso en los siglos XVII y XVIII. La expansión dio comienzo con la fundación de Toledo. Fundación del monasterio de Toledo, España El convento de la Santísima Trinidad y de la Purísima Concepción de Toledo, fue fundado originariamente por las Capuchinas, que llegaron desde Madrid en marzo de 1632, a instancias de Doña Petronila Yañez, viuda de Don Pedro Lazo Coelho y vecina muy acaudalada de Toledo. Era tal la fama de santidad del convento de Madrid, que solicitó la fundación al convento el año de 1631, y ofreció para ello sus casas principales y lo necesario de renta para un capellán y labrar la iglesia y convento. La salida hacia la ciudad imperial tuvo lugar el día 25 de marzo de 1632. Llegaron a Toledo siete hermanas de coro, una hermana lega y una niña novicia que se le unió en el último momento. Sor Emerenciana Cupons, llamada en Castilla de Copones, hermana dotada de grandes virtudes, será la primera abadesa de dicho monasterio. Se instalaron provisionalmente en la casa de Doña Petronila Yañez, a la que se habilitó también una iglesia en la parroquia de San Bartolomé de San Soles. Posteriormente, debido a la humedad y estrechez del lugar, el día 7 de septiembre de 1635, se trasladaron a una habitación más cómoda en unas casas del Pozo Amargo. La comunidad aumentaba y se extendía por la ciudad de Toledo la fama de santidad y observancia de las capuchinas en su nuevo convento. La formación y la espiritualidad ocupaban un lugar muy importante en la vida de las hermanas. Hacían la oración de comunidad tres horas continuas en el coro y rezaban maitines a medianoche. Hacían disciplina y tenían ayuno perpetuo y sumo silencio. Vestían un hábito de tosco sayal, total descalces, ni para su uso más alaja que el rosario y una estampa. Las desnudas tablas eran su lecho. En el año de 1647, la abadesa, Sol Victoria Serafina de la Paz, entabló los primeros contactos con un joven canónigo de la catedral, don Pascual de Aragón, quien más tarde favorecerá su convento, comenzando por otorgarles un solar más desahogado. Aseguro a vuestra majestad, no es creíble el gozo que recibe mi corazón cuando considero el convento que he de labrar. Después de algún tiempo, las casas adquiridas por don Pascual de Aragón fueron acondicionadas y el día 11 de diciembre de 1655, la comunidad pudo trasladarse a las casas que antes habían sido convento provisional de Santa Teresa de Jesús y sus carmelitas descalzas. Más tarde, siendo ya arzobispo de Toledo, don Pascual de Aragón, admirado siempre por la sencillez, austeridad y humildad de vida de las capuchinas, comenzará a construirles el convento y la iglesia. Iniciará las obras en 1666, acabará en 1671 las del templo y en 1673 las del convento. Fundación del Monasterio de San Felipe de Jesús en la Nueva España En el año de 1654, Felipe IV presentó a Mateo Saga de Bugueiro a su santidad para el arzobispado de México por muerte de don Marcelo López de Ascona. Pensaron las madres que, teniendo a su confesor como prelado, sería una ocasión excelente para hacer una fundación en Nueva España. No les hizo desistir de su propósito ni las dificultades de un largo viaje por unos caminos difíciles con mil peligros al acecho. Comunicaron sus deseos al futuro cardenal y patrono del convento, Pascual de Aragón, y al confesor de la comunidad, Francisco Villarreal. Les pareció oportuna la ocasión y la obra digna y con su licencia escribieron al señor Mateo Sagade, quien admitió la propuesta con sumo agrado, afianzando el buen logro de su navegación en llevar consigo a las madres fundadoras. También se dirigieron al conde de Peñaranda, presidente del Consejo de Indias, para informarle favorablemente respecto de la licencia que iban a solicitar. Su carta llenaría de consuelo y gozo a la comunidad, viendo su licencia y apoyo para la nueva fundación. En solo 30 días habían conseguido la licencia del rey. Sin embargo, la ejecución del propósito de pasar a Indias para fundar en Nueva España no parece pueda ser tan rápida y ajustada como desea la comunidad. Empiezan a imponerse la prudencia y la realidad sobre el ímpetu misionero de aquellas monjas que no habían pensado en materialidades. El 6 de mayo de 1655, don Baltasar Moscoso, arzobispo de Toledo, escribe a una de las fundadoras diciéndole Antes que salgan las religiosas que han de ir a fundar, conviene ajustar quién se ha de encargar de la jornada y de sus gastos y si en México hay fundación segura y cierta. De otra manera, no se servirá a su majestad de que partan. Dispuso entonces el arzobispo Mateo Sagade prudentemente en que podría ser inconveniente llevar consigo a las madres fundadoras sin tener el permiso de la Ciudad de México, sin casas, ni convento donde habitasen, ni lo necesario para un capellán e iglesia. Entonces se decidió que el arzobispo llevase a la Ciudad de México testimonio de la licencia que el rey había dado para fundar y que él mismo, una vez allí, procuraría encontrar patronos para la fundación capuchina. El arzobispo de México, Mateo Sagade Bugueiro, se embarcó el 13 de febrero de 1656. Empezaba la primavera de 1656 y con ella una larga espera. Trascurrieron los años sin noticias del arzobispo. Su silencio sobre la fundación llenaba de incertidumbre a las religiosas toledanas. Pasado el tiempo, la ocasión se presentó. Doña Isabel de la Barrera, viuda del capitán Simón de Haro, uno de los más piadosos y más ricos ciudadanos de México, estaba disponiendo en obras pías lo que le había quedado de fortuna. Enterado el arzobispo de la disposición de Doña Isabel de la Barrera, fue a visitarla. Al hilo de la conversación, informó a esta señora de las monjas capuchinas de su vida penitente, de su oración continua, de su rara pobreza. Le hizo ver cuán conveniente sería para la Ciudad de México gozar de tales vecinas y cómo ella podía ser patrona de la nueva fundación. Tuvo la petición el logro que deseaba, porque Doña Isabel de la Barrera en testamento, que hace con fecha 17 de agosto de 1659, entre otras cláusulas dispone. Si dentro de diez años siguientes, que comenzarán a contarse desde el día de mi fallecimiento, vienen a fundar su santa religión, les dejo estas casas principales de mi morada. Ordeno y mando, se impongan de mis bienes diez mil pesos a renta para que sean los primeros que tengan dichas religiosas, con la condición de que su iglesia sea de llamar San Felipe de Jesús. En caso de que dichas religiosas no vinieran a fundar dentro de diez años en esta Ciudad de México, los diez mil pesos pertenecerán al convento de religiosas de la Concepción. El día primero de octubre de 1659, moría Doña Isabel de la Barrera. El arzobispo Mateo Sagade fue informado por los salvaceas de legado y de inmediato mandó sacar traslados autorizados de las cláusulas fundacionales para remitirlas a las capuchinas de Toledo. Los envía por diferentes caminos y van acompañados con cartas suyas. Pero estos pliegos no llegaron nunca a su destino, ni hubo noticia alguna en el espacio de cuatro años de este legado. Corría el año de 1663 y al convento de Toledo llegaron dos cartas de los dos hermanos y albaceas de Doña Isabel de la Barrera. En ellas surgían a las capuchinas a la fundación, pues del plazo de diez años impuestos por su hermana ya habían transcurrido cuatro. La admirablemente fidelidad por implantar el carisma clariano capuchino en la Nueva España hizo que recobrara nuevos ánimos las monjas ante noticias tan esperanzadoras y se puso todo empeño en solicitar las licencias necesarias. Para el nombramiento de las religiosas que habían de ir a fundar se requerían hermanas de oración, prudencia y buena salud. Las fundadoras elegidas fueron Madre María Felipa Bejarano, abadesa, Sor María Fernández, Sor Lorenza Bernarda, Sor Teresa María, Sor Jacinta Juana y Sor Clara. Todas ellas eran entre los treinta y cuarenta y nueve años de edad. Después de pedirles su parecer, las hermanas aceptaron con espíritu humilde su nueva misión. Superadas las dificultades, el 10 de mayo de 1665 fue el día escogido para comenzar su largo viaje. La noche del 27 de mayo de 1665 llegaron al barrio más antiguo y pobre de Cádiz, en donde estaba el convento de Concepcionistas Franciscanas. A pocas horas de embarcarse, escribe Sor María Felipa a su abadesa. Nosotras estamos buenas, a Dios gracias, y ya para embarcarnos, con mucho ánimo y confianza en la Divina Majestad que nos ha de asistir y ayudar. El día 2 de julio de 1665, las seis hermanas acompañadas, entre otras cosas de un crucifijo, embarcaron en el puerto de Cádiz rumbo a la Nueva España. El viaje constituía una empresa muy difícil desde el inicio al fin. Era muy posible que no llegaran a su destino, y si lo conseguían, era después de haber soportado los horrores del océano. El navío donde iban las fundadoras se llamaba Nuestra Señora del Buen Suceso. Después de una larga travesía, llegaron a Puerto Rico bajo el cielo deslumbrante del trópico, el día 8 de agosto. Dos días duró la pequeña escala para continuar su viaje. Llegada de las Capuchinas a México El día 8 de septiembre de 1665, llegaron, por fin, al puerto de Veracruz, dejando atrás los peligros e inseguridades. El arribo de las flotas en la Nueva España fue un día de júbilo y de fiesta. El día de la Natividad de Nuestra Señora llegamos a Veracruz y nos recibieron con gran destimación. Fue nuestro Señor servido que, a la tarde nos desembarcó el general en su falúa y con lo más lucido de la capitana y el almirante también, todos haciendo muchas fiestas y con gran regocijo y reverencia. El camino de Veracruz hasta la capital fue un recorrido triunfal. En todos los pueblos por donde pasaban, tocaban las campanas y con música y flores las recibían los habitantes. Al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe llegaron el 7 de octubre de 1665 y de ahí se trasladaron a la Ciudad de México, acompañadas por personajes ilustres y el pueblo. Las hermanas fueron hospedadas ocho meses en el convento de la Limpia Concepción. Fundación de Proto Monasterio de Clarisas Capuchines de San Felipe de Jesús Transcurrido este tiempo, el 29 de mayo de 1666 se trasladaron, acompañadas por el Cabildo y los Virreyes, a su convento de San Felipe de Jesús al rinconcito a solas, como le llamó Sor María Felipa, aún en construcción. Ubicado en la calle Celada, en el centro de la ciudad, a media cuadra del Zócalo Capitalino, se dice que era el convento más pobre y pequeño de la Nueva España. Humilde, sencillo, pero aunaba firmeza, utilidad y hermosura. El testimonio de vida que daban nuestras hermanas fundadoras, desconocido para esta tierra, hicieron palpable para la sociedad de este tiempo el incipiente carisma clariano-capuchino. Dejaron claro que el ideal de la capuchina era y es seguir a Jesucristo desde la fidelidad de una vida pobre, realizando un trabajo manual, dando siempre prioridad al encuentro con el Señor en la oración, siendo el centro de su vida. Así lo manifestaba Sor Lorenza Bernarda. Me acuerdo cuando mi querida madre no me daba licencia para dejar nada del coro, aunque tuviese mucho que hacer. La vida de estricta clausura favorece el clima de búsqueda y unión con Dios. Todo esto nuestras hermanas navegantes lo vivieron con una gran libertad, una sana alegría y desde una fraternidad donde no hay categorías. Todo nos lo hacemos nosotras y es con tanta igualdad que ninguna quiere más de lo que quiere la otra y así no hay diferencias ningunas. Su forma de vida, sobre todo por su extrema pobreza, hizo que muy pronto creciera la comunidad. Muchas jóvenes de la aristocracia y pobres acudieron al convento sintiendo la llamada del Señor. La maestra de novicias, Sor Lorenza Bernarda y también Abadesa, fue una mujer de fuerte personalidad, dotada de un gran espíritu evangélico que harán de ella una auténtica hermana capuchina. Sus dotes humanas y sus virtudes la capacitaron para ser una excelente formadora y abadesa, integrando su carácter decidido y enérgico con una enorme capacidad de ternura y afecto. Su servicio formativo estará dirigido a realizar primeramente un serio discernimiento de elección, plasmada en un pequeño cuaderno donde se describen los requisitos para ser admitidas y las cualidades que se requieren para abrazar esta forma de vida. Descubrirá en las novicias el obrar maravilloso de Dios, pero al mismo tiempo la necesidad de ir moldeando a las jóvenes en el estilo de vida de las capuchinas. No era tarea fácil. La ejemplaridad y testimonio de vida de las fundadoras era un objetivo constante en Sor Lorenza Bernarda, en el trabajo formativo. ella sabía muy bien que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Su labor formativa queda descrita por Sor Jacinta. Como las ha criado las conoce y así les da cada una lo que necesita y con tal agrado lo ejecuta. La creciente demanda de las jóvenes para ingresar al convento y el gran número de hermanas que profesaban ya la vida capuchina fue el origen de la expansión de las hermanas capuchinas en México que de alguna manera ya lo había expresado Sor Lorenza Bernarda al inicio de la fundación. Y con todo estoy muy contentísima porque confío en Dios que dentro de muy poco se ha de extender nuestra religión por todas partes. Sus primeras fundaciones fueron a Puebla de Los Ángeles en el año de 1704. Años más tarde en 1721 realizaron la segunda fundación a la ciudad de Querétaro y en este mismo siglo XVIII fundaron otros dos más el de Lagos de Moreno en 1756 del cual salió la fundación a Guadalajara en 1761 y el de la Villa de Guadalupe en el año de 1787. Nuestras hermanas navegantes dieron su vida para que la pequeña planta traída de España logrará ser un árbol frondoso pero era claro para ellas que todo era obra de Dios. Y no de criaturas y todas hemos venido por Dios y para Dios y ninguna se ha arrepentido ni un solo instante entre tantos trabajos. El protomonasterio fue testigo por casi dos siglos de la vida evangélica de nuestras hermanas una vida oculta pero muy fecunda para la iglesia y para la sociedad de ese periodo. A partir de las leyes de desamortización de bienes eclesiásticos emanadas en el año 1861 las capuchinas como tantas otras religiosas y sacerdotes comenzarán un éxodo una vida itinerante y una vida de fidelidad fuera del estatus normativo claustral capuchina. El miércoles de ceniza del 13 de febrero de 1861 acompañadas en esta nueva travesía de su vida por el Cristo navegante salieron de su convento con una actitud de profunda fe viviendo la difícil situación de exclaustración desde la voluntad de Dios como forasteras y peregrinas. hasta este momento ha sido voluntad de Dios nuestro Señor que estemos en esta su santa casa ahora vamos a salir de ella nuevamente el Señor navegante es el testigo de tantas horas desazonadas y amargas de tantas soledades y de tantas esperanzas nuestras hermanas de San Felipe de Jesús juntamente con las clarizas del monasterio de Corpus Christi vivieron por dos años en el convento de las Capuchinas de la Villa de Guadalupe después de ese tiempo vivieron unos meses exclaustradas alojadas en diversas casas de familiares y conocidos en las vicisitudes e inestabilidad política del país el nuevo gobierno provisional concedió a los religiosos volver a habitar en sus conventos sin embargo para nuestras hermanas fue imposible pues su convento fue demolido el 20 de febrero de 1861 para realizar la ampliación de la calle que recibiera el nombre de Lerdo el resto de la construcción fue fraccionada en ocho lotes que adquirieron los acaudalados franceses y españoles en los cuales establecieron uno de los primeros bancos británicos del país posteriormente a inicios del siglo XX se estableció el Banco Nacional de México desde entonces las hermanas empezaron un éxodo viviendo algunos periodos en casos particulares y en distintos conventos su itinerancia duró hasta el año 1870 cuando pudieron comprar con la pensión de 5 mil pesos que Benito Juárez donó a cada hermana por su testimonio de vida de pobreza el ex convento de los padres trinitarios situado en el centro histórico de la ciudad de México actualmente Fray Margil de Jesús todos esos sufrimientos acrisolaron y purificaron su vocación constatada en una entrega de mayor generosidad una vida muy marcada por las vivencias de las virtudes todo esto produjo frutos de nuevas fundaciones Santa Úrsula Hitler Tlalpan fundado el 21 de abril de 1879 y tan solo a tres años surgió el convento de Toluca Estado de México Un nuevo periodo de sufrimiento se presentó a la iglesia con la persecución religiosa de Venustiano Carranza por segunda ocasión el 29 de septiembre de 1914 las hermanas vivían la exclaustración nuevamente se veían obligadas a vivir en grupos de dos o tres hermanas en las diferentes casas que las acogían sin embargo la madre Coleta Rosalía en medio de tanta tribulación y con total en Teresa supo acompañar a sus hermanas dispersas durante cinco largos años algunas de ellas por lo que conllevó la persecución murieron las hermanas regresaron al convento de Margil en el año de 1919 vino después una época de cierta tranquilidad ingresaron nuevas postulantes se abrió de nuevo el noviciado hubo nuevas tomas de hábito y profesiones algunas de ellas se distinguieron por su entrega humildad paciencia y caridad a pesar de los momentos de incertidumbre que se estaban viviendo la comunidad permaneció en Margil hasta 1925 ya desde un año antes el 31 de julio de 1924 se había promulgado la ley de calles que hacía reformas al código penal prohibía los actos de culto suministro de sacramentos catequesis supresión de monasterios y conventos suprime la libertad de prensa religiosa y decreta la expropiación de los templos las penas iban desde una multa o cárcel hasta un castigo más grave que era la muerte por fusilamiento el alzobispo en el año de 1925 les anunciaba por medio de una carta que se esperaba nuevamente una fuerte persecución que el presidente Elías Calles había anunciado y en efecto en mayo de 1926 las hermanas salieron exclaustradas del convento de Margil para ya no regresar a él fue un calvario que duró cinco años sufrieron un arresto por las amenazas del gobierno a quien ayudara a los miembros de la iglesia en esa ocasión con mucha dificultad fueron acogidas en diferentes casas la mayoría de ellas vivieron escondidas pero bajo condiciones inhumanas y varias de ellas sucumbieron al peso de tanto sufrimiento aunque su convento fue saqueado algunas imágenes y vasos sagrados fueron rescatados por personas buenas que las apreciaban y a pesar de las penalidades y sufrimientos no perdieron su fervor permanecieron fieles a la adoración al santísimo sacramento escondiendo entre las macetas pequeñas custodias y copones cubiertos con pequeños corporales varias personas y especialmente sacerdotes aún exponiendo su vida en peligro ayudaron a las hermanas con esmero y cariño sin embargo para otras las exclaustraciones las llevaron a vivir una vida relajada o a dejar la vida religiosa estando aún dispersas las hermanas y en medio de tanto peligro y tribulaciones la madre superiora de ese tiempo por intercesión de San José a través del padre José González de los padres del oratorio de San Felipe en Erí en el año 1935 la señorita Guadalupe Aguado donó la casa y un terreno adjunto del actual convento de las hermanas de San Felipe de Jesús ubicado en la delegación Coyoacán México DF en ese mismo año llegaron a esa casa 33 religiosas fundación del convento de San Joaquín y Santa Ana de Puebla El segundo monasterio de Capuchinas en México fue el de la ciudad de Puebla para el que se eligieron siete virtuosas hermanas del monasterio de San Felipe de Jesús Sor Ángela Javiera como abadeza Sor María Jerónima como vicaria y conciliaria Sor Leocadia María maestra de novicias y conciliaria Sor Rosa María primera tornera y conciliaria Sor Ana María segunda tornera y conciliaria Sor María Petra de Ahumada tercera tornera y conciliaria y Sor Clara Joaquina hermana de fuera de coro y cocinera dichas hermanas salieron con los rostros cubiertos por el velo hasta llegar a los carruajes que las esperaban el día 27 de enero de 1704 se dirigieron a la basílica de Guadalupe en donde pasaron toda la noche en oración el 31 de enero llegaron a San Martín Texmelucan prosiguieron luego su camino hasta San Miguel del Milagro y partieron luego para la ciudad de Cholula donde descansaron un poco para dirigirse a la ciudad de Puebla a la que llegaron el día 2 de febrero una vez que los coches se acercaban empezó el repique de campanas de catedral a la que respondieron todas las demás de los conventos colegios e iglesias de la ciudad las hermanas acompañadas por la feligresía y personas notables entraron en procesión a la catedral se cantó el Tedeum y de allí fueron llevadas en procesión hasta el nuevo convento dedicado a San Joaquín y Santa Ana fue tal la impresión que causaron las hermanas en la gente que un obispo llegó a decir confieso de mí que me inquieté por ver en vasos de barro sacos rotos y cadáveres vivos el tesoro de la virtud en pie la observancia por las calles la honra de la gracia y de la penitencia que con harta confusión mía me sacó lágrimas a los ojos una vez que las hermanas quedaron solas a pesar de su cansancio por el viaje y el bullicio del recibimiento se ocuparon en la oración vigilia y acción de gracias al Señor por tantos favores concebidos y habiendo dado algún sueño a sus golpeados cuerpos se levantaron a dar principio con los maitines en un lugar apropiado ya que encontraron el convento y la iglesia aún sin terminar por lo apresurado de su llegada lo que si estaba ya bien prevenido y dispuesto fue a nivel espiritual pues contaban ya con un confesor capellán limosnero y ecónomo lo que consideraron una bendición para la observancia de su regla y vida capuchina La austeridad vida de penitencia y oración hizo florecer el nuevo monasterio de tal manera que en el mismo año de su llegada tomaron el hábito 15 doncellas llegando a ser 22 hermanas con el paso de los siglos se fueron sucediendo diferentes acontecimientos importantes en la vida del monasterio tal es el caso de la imagen conocida y venerada del santo niño cieguecito el acontecimiento tuvo lugar en la ciudad de Morelia el 10 de agosto de 1744 cuando un hombre profanó la iglesia de los padres mercedarios después de hacer varios destrozos en el templo le quitó las manitas al niño dios que tenía la virgen de la merced y las tiró al suelo pero cuando iba caminando por un cerro escuchó y vio que el niño lloraba tiernamente lo que le hizo airarse más y no contento con haberle quitado ya las manos y los pies tomó el punzón le sacó los ojos y le hirió 33 veces apuñaladas viendo que el llanto era más continuo le mordió el rostro y el cuerpo hasta que le partió en dos la cabeza lo dejó debajo de unas piedras y lo cercó con abrojos el mismo hombre fue quien narró los acontecimientos al momento de ser detenido por las autoridades los padres mercedarios pusieron por escrito el hecho el padre guardián que tenía una hermana capuchina en este convento de Puebla decidió enviárselo para que las hermanas se ocuparan de su veneración y desagravio por los ultrajes cometidos a tan tierna imagen en los tiempos de intolerancia religiosa las hermanas tuvieron que abandonar el convento teniendo que vivir momentos realmente dolorosos pero en los que no desfalleció su fe día oh día amargo día de lamentos día de llanto y de penas de todas clases sábado a las 7 de la noche hemos dejado realmente regado con torrentes de amargas lágrimas el solitario asilo en que con nuestras humildades oraciones clamábamos al Señor por el bien espiritual y temporal de todos los hombres aún de los mismos que tanto mal nos inferían las hermanas lograban regresar al convento temporalmente y a pesar de encontrarlo en mal estado bendecían a Dios de poder estar de vuelta en él que contrastado este consuelo en el estado de abandono y desaseo en que encontramos nuestro amable claustro pues causaba horror ver cómo lo dejó la tropa que lo ocupaba entre paredes escombros basura sin camas sin el menor utensilio para nuestro servicio y hasta sin alimentos las hermanas fueron obligadas a vivir separadas y en condiciones muchas veces poco favorables para su vida espiritual y comunitaria quedamos en una total dispersión y padeciendo las más todas las penalidades consiguientes a una especie de prisión reducidas a estar en una sola pieza de habitación que nos franquearon las personas que nos alojaron a pesar de esta triste separación y sufrimiento por haber dejado su amado convento las hermanas con gran interesa de espíritu lograban dar testimonio de fortaleza y esperanza entre la gente que las acogía se refugiaron en nuestra casa seis religiosas capuchinas su estancia fue para nosotros además de compañía motivo de alegría y de gran edificación las veíamos con veneración admiración y mucho cariño en la llamada guerra cristera las hermanas se vieron obligadas a dejar nuevamente el monasterio solo que en esta ocasión se les permitió vivir juntas en una casa que tenían a su total disposición esto aliviaba un poco sus penas mientras rogaban a Dios que les permitiera regresar a su monasterio cuyo claustro era usado en las noches como ring de box la huerta como caballeriza las piezas de arriba se usaron como escuela vespertina y la capilla para cine una vez se iba a proyectar una película profana y para dar testimonio de lo divino se aglomeró mucha gente empezó la presentación y el título de la película cuando de repente se oyó un fuerte zumbido la rueda de la película se partió en dos y por más que trataban de arreglarla no pudieron en la oscuridad la gente empezó a chiflar y hacer ruido reclamando la proyección de la película y de repente se oyeron gritos llantos y enojos porque las personas sentían que alguien les golpeaba cuando encendieron la luz lo que vieron fueron unas manos con un mecate de cuatro nudos que los cuarteaban muy fuerte todos empezaron a salir dando gritos de espanto luego escucharon que rezaban y vieron que las manos eran de monjitas percatándose así de la fuerza divina después de este acontecimiento el monasterio estuvo desalojado por mucho tiempo las hermanas permanecieron fuera del convento hasta 1945 en que lograron recuperarlo aunque no en su totalidad y volvieron a él para seguir alabando al señor y dar testimonio de santidad a lo largo de la historia del monasterio de puebla han ocurrido acontecimientos que a pesar de no haberse conservado por escrito siguen en las memorias aunque no ya en su manera completa y se transmiten a través del tiempo de forma oral se cuenta por ejemplo que una vez un soldado fue al convento para que las hermanas vistieran su niño dios para el día de la candelaria cuando llegó el tiempo de recogerlo la hermana tornera puso el niño dios en el torno para que el soldado lo recibiera del otro lado pero la imagen se puso tan pesada que el torno no podía girar el soldado pensó que las hermanas no querían devolvérselo así que decidieron abrirle la puerta del convento y permitirle pasar a uno de los locutorios donde ya le habían dejado al niño dios pero cuando quiso tomarlo para llevárselo el niño estaba tan pesado que no se dejó levantar de manera que el soldado comprendió que no eran las hermanas sino la imagen la que quería quedarse en el monasterio por lo que decidió dejarlo al cuidado de las hermanas y desde entonces se le conoce como el soldadito una de las pinturas que están en el refector del monasterio es conocida como el señorito de esta pintura se cuenta que la hermana encargada de servir en el refectorio era mayor y estaba muy cansada miró el cuadro diciéndole señor no puedo más y entonces el señor le dijo siéntate la hermana se sentó y él fue quien sirvió a las hermanas que no notaron lo que pasó fue la misma hermana quien después lo compartió con la comunidad para celebrar el tercer centenario de fundación en la vigilia del 2 de febrero de 2004 la comunidad comió en tierra en recuerdo de las fatigas que tuvieron que sufrir durante los primeros años sus madres fundadoras en ese tercer siglo profesaron 79 hermanas murieron 42 salieron a fundaciones 19 la fraternidad estaba formada por 32 hermanas del convento de capuchinas de puebla salieron dos fundaciones a pisaco tlaxcala y san jose costa rica se integró a la federación de santa maría de guadalupe y santa clara el día 23 de marzo de 2010 actualmente la comunidad está conformada por 21 hermanas fundación del convento de san jose de gracia de lagos de moreno jalisco la primera fundación de las capuchinas en la villa de santa maría de los lagos hoy ciudad de lagos de moreno jalisco fue fundada bajo el título de señor san jose por don francisco de san buenaventura martínez de tejada y 10 de velasco obispo de guadalajara el 5 de febrero de 1756 a iniciativa del cura diego josé cervantes terciario franciscano y gran devoto de san francisco de asís a principios de 1741 el señor cura cervantes contando con el apoyo moral y económico de varias personas consiguió una casa grande para un beaterio que ya había iniciado en la casa de francisca y teresa manso de zúñiga y gallardo que fueron las primeras que se propusieron seguir la regla de santa clara adelantada esta obra el mismo señor cura pidió el permiso para la fundación a don juan gómez de parada valdez y mendoza obispo de guadalajara con cuyo permiso pudieron reunirse en comunidad el 21 de enero de 1743 siete señoritas entre ellas las dos manso arriba mencionadas bajo la dirección espiritual del señor cura cervantes guardando desde entonces rigurosa clausura y observando la regla de santa clara posteriormente fueron ingresando en dicho beaterio otras señoritas de reconocida virtud hasta completarse en 1750 el número de 23 contando ya con esta comunidad su fundador se propuso convertir este beaterio en un monasterio de religiosas capuchinas de estricta observancia el rey don fernando sexto otorgó el permiso para la fundación por real cédula fecha del 3 de enero de 1752 el señor martínez de tejada confirmó la realicencia con fecha 18 de marzo de 1755 fueron cuatro las hermanas del convento de capuchinas de san felipe de jesús que vinieron como fundadoras a lagos ellas son sor maría antonia josefa abadesa y maestra de novicias sor maría luisa josefa vicaria y primera tornera sor maría josefa ignacia secretaria y segunda tornera del convento de lagos y fundadora del convento de guadalajara en 1761 sor maría coleta hermana lega fundadora del convento de guadalajara las fundadoras fueron recibidas el 2 de enero de 1756 las primeras tomas de hábitos se realizaron los días 11 y 13 de febrero de 1756 presididas por el ilustrísimo señor martínez de tejada las capuchinas de lagos vivieron en rigurosa clausura hasta el 20 de marzo de 1863 en que tuvo lugar la primera exclaustración el 18 de marzo del siguiente año volvieron a reunirse en su convento para salir definitivamente de él en la noche del 8 de abril de 1867 en la primera exclaustración las 30 hermanas después de orar largo tiempo en el coro salieron del convento a las 2 de la mañana a pie vestidas con sus hábitos y velo con un breviario bajo el brazo en comunidad de dos en dos acompañadas por el mismo capellán y por el señor presbítero don Isidoro Rodríguez el regreso al monasterio se efectuó el 8 de marzo de 1864 yendo las religiosas con sus hábitos y velos en procesión pública de la iglesia parroquial a su convento llevando la imagen de su titular señor San José no obstante la exclaustración procuraron las religiosas observar su regla y vivir en comunidad aunque en casas particulares cuando las circunstancias lo permitían celebraban sus capítulos y elegían superioras cuidaban del templo y del esplendor del culto divino y se entregaban a duras penitencias aún en la vejez 12 de las profesas entre las cuales dos habían sido fundadoras salieron de este monasterio el 21 de noviembre de 1761 con destino a la ciudad de Guadalajara a fundar un nuevo convento bajo el título y patronato de la purísima concepción y San Ignacio de Loyola fundación del convento de Santa María de Guadalupe y Madre Santa Coleta el año 1707 la Madre María Ana de San Juan Nepomoceno religiosa del convento de San Felipe de Jesús y pobres capuchinas solicitó hacer una fundación al señor Don Alonso Núñez de Aro y Peralta arzobispo de México junto a la Real Colegiata para venerar y acompañar a la Virgen Madre se intentó disuadirla manifestándole las graves dificultades de su empresa pero la Madre María Ana dijo un día al prelado aquí tengo dos reales y estos han de producir muchos pesos para la fundación viendo el señor arzobispo esta fe y reflexionando sobre la materia hubo de conceder su licencia el día 10 de octubre de 1787 se bendijo la iglesia y el nuevo convento titulado de Santa María de Guadalupe y Madre Santa Coleta y el día 15 se verificó el traslado de las fundadoras a su nuevo convento llegando a la iglesia real colegiata las condujeron al presbiterio entonando con toda solemnidad la salve a Nuestra Señora de Guadalupe finalizando este acto de veneración el señor arzobispo llevó a las madres al nuevo y primer convento en la villa donde se entonó el Tedeum acompañado por la descarga de la tropa que también estuvo presente antes de la salida la fundadora hizo confesión general y por todo el camino solo podía pensar en sus pecados sin poder atender a otra cosa al ver a Nuestra Señora de Guadalupe tan hermosa sintió tanto consuelo que exclamó si no supiera que hay Dios te adoraría por tu majestad el 16 de octubre de 1787 se eligió a la madre Mariana de San Juan Epomuceno como abadesa y se repartieron los demás oficios entre las hermanas una de las primeras disposiciones de la madre Mariana fue que de día y de noche estuviera en el coro una religiosa que le tributara veneración y alabanza a Nuestra Señora atenta al provecho espiritual de las religiosas propuso un retiro mensual a la comunidad todos los días 12 en memoria de la aparición dispuso también que el primer nombre de todas las religiosas de este convento fuese el de María en honor de María de Guadalupe y para que la comunidad estuviese por más tiempo con Dios y con más vigor el espíritu la madre María Ana mandó colocar unos azulejos en el refectorio no por hermosura sino para aligerar el aseo pero arrepentida después temiendo fuera lujo y gasto ocioso se impuso penitencia privándose de dulce y fruta en el resto de su vida la construcción del nuevo convento trajo como consecuencia que se agretara el templo de la Real Colegiata causando esto a las hermanas muchas contradicciones de parte del gobierno civil para restaurar el daño se decidió trasladar a la prodigiosa imagen de María Santísima de Guadalupe a la iglesia de las Capuchinas desde la noche del 10 de junio de 1791 hasta el 10 de diciembre de 1794 en que se terminó la reconstrucción en aquella ocasión una hermana describía los sentimientos de la comunidad para consuelo de nuestra pena se nos concedió que nos introdujeron a la sagrada imagen al coro bajo lo que se verificó a las diez y media de la noche la recibió toda nuestra comunidad con velas encendidas la sagrada imagen fue conducida en pobre y gustosa procesión mientras cantábamos el Tedeum y la Salve se colocó en el coro bajo en su altar prevenido para ello con toda la trascendencia que pide nuestra pobreza allí le veneramos y besamos todas le velamos toda la noche sin que hubiera faltado religiosa alguna por enferma que estuviera así permaneció la sagrada imagen hasta la mañana del día 11 que la sacaron en medio de un silencio admirable pues no se veía más que lágrimas de emoción la madre mariana murió el día 8 de julio de 1808 a la edad de 57 años con 38 años de religiosa la comunidad siguió floreciendo y por su buena fama fue muy estimada por el pueblo debido al decreto de las leyes de reforma las hermanas fueron esclaustradas el 26 de febrero de 1863 en aquella ocasión la entonces abadeza madre amparo lo primero que aseguró fueron las imágenes y las cosas de la capilla pero la imagen del sagrado corazón de Jesús titular de la capilla a la hora que lo quisieron bajar de su pedestal no lo pudieron mover entre 8 hombres siendo que no es pesado pues muchas veces entre dos hermanas lo han movido entonces la madre amparo dijo no te quieres bajar señor pues entonces hay de ti si no te cuidas y cuidas la casa fue muy grande la sorpresa para las hermanas al saber que estando sellada la casa y un piquete de soldados en la puerta los vecinos y los soldados que estaban de guardia veían que a las 12 de la noche ahora en que las hermanas acostumbraban levantarse a rezar maitines se encendían las luces de la capilla y los soldados oían voces que nunca entendieron estos primero pensaron que se habían quedado algunas hermanas pero después que vieron que no había nadie tenían miedo y decían que ahí espantaban el convento quedó convertido en hospital y después se estableció allí un asilo de pobres en nueva exclaustración del año 1913 sucedió un caso digno de mencionar una religiosa de nombre feliciana cuando la madre concepción torres entonces abadesa descomunicó que para seguir su vida comunitaria y fraterna se debían cambiar a la casa de la calle del bosque número 65 pero esta religiosa no hizo caso al llamado por no dejar de contemplar y venerar a nuestra señora de guadalupe esa misma noche levantó a medianoche como lo hacían a rezar maitines en la tribuna y lo primero que le dijo a la virgen fue madre mía cuánto te gozo su asombro fue muy grande al escuchar la voz de la virgen que le dijo aquí me gozas pero allá me agradas y en ese momento se fue corriendo a la religiosa a tocar a las puertas del nuevo convento a pocos años de su vuelta al monasterio el 18 de enero de 1926 una vez más fueron exclaustradas por el gobierno de Plutarco y las calles el domingo 18 de enero de 1926 salimos de nuestro convento me acuerdo muy bien estábamos las profesas devotos temporales cortándonos el pelo el sábado 17 y cuando terminamos de cortárnoslo entró una de las hermanas a decirnos que no nos lo cortáramos porque tendríamos que salir pero ya fue tarde porque nos lo habíamos cortado a rapa ¿se imaginan cómo nos veíamos? hasta a nosotras nos daba risa entonces la madre Amparito la abadeza nos mandó comprar vestidos al mercado y como pudimos nos arreglamos de modo que no se nos viera que estábamos pelonas fue muy dura nuestra salida me acuerdo que entró mucha gente a sacar las cosas muebles cuadros imágenes no supimos ni quiénes ni qué se llevaban los que verdaderamente lo hicieron por ayudarnos las regresaron para sobrevivir se distribuyeron entre distintas familias empezando para ellas una penosa peregrinación hasta que en 1935 pudieron regresar definitivamente a su convento de Morelos número 10 eran en ese tiempo 34 hermanas en 1943 el gobierno mandó a un agente para que certificara si era convento pues había una denuncia en la Procuraduría de Justicia y pedían la cantidad de 5 mil pesos para retirarla pero no pudieron darla por lo que se dirigieron al excelentísimo señor arzobispo Maximino Ruiz y Flores quien les dijo hijas hagan todo lo posible por salvar la casa porque si no se quedan sin ella consultaron al síndico y él les dijo que estuvieran sin pendiente que él arreglaría todo las hermanas confiaron plenamente en él permitieron que apareciera como dueño de la casa haciendo escrituras a su favor el 13 de enero de 1962 el gobierno exigió a la comunidad desocupar una parte de la casa porque iba a ser demolida para la ampliación de la calzada de los misterios dando un plazo de 30 días tiraron la superficie necesaria para las obras de la calzada fue casi la mitad de la finca la pérdida fue grande ya que se demolió la parte más histórica del convento el 21 de octubre de 1974 se empezó la construcción de una nueva casa dentro del mismo predio cuyo frente está a la calle de Galeana número 5 por encontrarse el anterior monasterio queda a la calle de misterios número 10 en estado no habitable el 20 de julio de 1976 la comunidad pudo habitar el nuevo convento con esto no terminaron las contrariedades para la comunidad ya que en septiembre de 1976 se presentó el señor síndico manifestando a la entonces superiora que debían pagarle una renta de 30 mil pesos obligó a la madre a firmarle un papel en blanco argumentando que él era el dueño de la casa y de todo lo que había dentro de ella debido a esto el 3 de mayo de 1977 la comunidad recurrió a la dirección general de bienes inmuebles y zona federal de la secretaría de asentamientos humanos y obras públicas solicitando la tramitación legal para que el inmueble y obras de arte de tipo religioso que se encuentran en poder de la comunidad como patrimonio de la misma desde su fundación quedaran a patrimonio de la nación permaneciendo la comunidad como depositaria de dicho inmueble y obras de arte algunas fundaciones de esta comunidad son Orizaba, Veracruz el 8 de noviembre de 1895 Irapuato, Guanajuato el 25 de enero de 1912 Guadalupe, Zacatecas el 12 de agosto de 1920 fundación del convento del señor San José e inicio de las clarizas capuchinas sacramentarias las clarizas las clarizas capuchinas sacramentarias nacen en el corazón mismo de la orden de clarizas capuchinas en México en el año 1879 este acontecimiento se dio en un momento histórico de grandes transiciones y en un México necesitado de una fuerte renovación espiritual y política las nuevas leyes de reforma y la instauración en el país del régimen liberal con su programa antirreligioso afectaron de forma intempestiva el recogimiento y la quietud del monasterio de San Felipe de Jesús y a partir de ese momento llegó la inestabilidad a prolongarse tanto que las religiosas añoraban cada vez más los momentos de íntima unión con Dios en la oración tenidos desde siempre en el monasterio de San Felipe de Jesús en este periodo y en este ambiente fue que la madre María Ana Bernal de Serrera nacida en Xtlahuaca Estado de México el 22 de septiembre de 1832 que ingresara en el monasterio San Felipe de Jesús de Hermanas Clarisas Capuchinas el 17 de abril de 1856 a los 23 años de edad tuvo una inspiración sus hermanas en la biografía lo narran así fue en el convento de la enseñanza uno de los múltiples refugios de las hermanas hacia el año de 1866 donde la hermana María Ana saboreando de nuevo la vida de comunidad y estando en oración empezó a experimentar la primera inspiración de fundar una comunidad de capuchinas en la que al empeño por restablecer los valores del espíritu de la orden en todo su vigor se uniera un elemento nuevo la adoración constante al Santísimo Sacramento los años transcurrieron y aquella inspiración fue madurando en su corazón pasaron ocho años cuando y el 31 de marzo de 1874 celebraron en la comunidad el capítulo de elecciones la hermana María Ana fue nombrada abadesa del convento de San Felipe de Jesús fácilmente se comprende lo difícil que resultaba el régimen de una comunidad contemplativa dispersa en situación tan crítica pero la madre María Ana dio ejemplos admirables de solicitud y abnegación en el desvelo por el bien de sus hijas Dios la dotó de un carácter decidido alegre y sensible que se fue acrisolando en la larga serie de situaciones difíciles hallaba en la oración y en la vida de fe la fuerza para sobreponerse debieron transcurrir 12 años después de aquella primera inspiración para la madre María Ana hubiera realizado los anhelos de su corazón llegó por fin el día tan deseado en que la nueva fundación de clarizas capuchinas sacramentarias emprendían su camino con aprobación del ilustrísimo señor arzobispo la bastida y dávalos don próspero María Larcón y Sánchez de la barquera el día 21 de abril de 1878 salió de la comunidad de capuchinas de San Felipe de Jesús hacia la nueva fundación integrada por cuatro hermanas y una postulante madre María Ana Bernaldez Herrera de 49 años como abadesa madre María Verónica de 48 años como vicaria madre María Clara de 38 años tornera madre María Teodora de 51 años que fuera de coro y una postulante señorita María Roberta Trinidad Torres y Rosales que tomaría el nombre de Sor María Magdalena Josefa y años más tarde sucedería la madre María Ana como abadesa su primera vivienda estaba ubicada en la calle Tlaxpana número 29 llamada de la Aurora hoy Rivera de San Cosme por la escasez de recursos empezó esta fundación con otra de las madres brigadas es decir que entre las dos fundaciones sostenían la casa pero cada una observaba su propia regla y solamente para la misa y la comunión se reunía a las dos comunidades en este lugar se fueron delineando los designios de Dios sobre ellas ahí nacieron las dos ramas una de capuchinas sacramentarias y otra de adoratrices ambas dedicadas a la adoración del santísimo sacramento la llamaban la casa de la Aurora la madre María Ana en medio de múltiples ocupaciones instruía a sus hijas en espíritu del instituto del que Dios le había inspirado les infundía el espíritu de pobreza característico de la orden el espíritu de oración y la unión fraterna las animaba al sufrimiento con sus ejemplos de paciencia y les comunicaba su amor y devoción a la divina eucaristía centro de su alma e imán de su corazón pasaba muchas horas en la presencia del divino señor sacramentado y decía fuese cualquiera el estado de mi alma y las penas de mi espíritu experimento siempre gran consuelo estando en la presencia del señor poco tiempo duraron en la casa de la aurora el número de hermanas aumentó y con ello las necesidades de la comunidad por eso se dieron a la tarea de buscar una casa más grande encontrando una en la calle de la estampa de san andrés número 11 hoy una de las calles de donceles a la que se trasladaron en 1880 en esta casa fue donde se hicieron poco a poco reformas adecuadas a la vida religiosa para facilitar la observancia y la vida común y donde la madre mariana vio crecer su comunidad el año de 1887 la divina providencia dispuso que tuviera esta comunidad un brazo fuerte en cuestión de bienes materiales como también espirituales pues ingresó la distinguida señorita concepción moncada y munguía condesa del jaral que más tarde se llamó madre maria del consuelo dios se valió de este medio para que ya se pudiera cumplir con el principal fin del instituto que es la adoración perpetua para la cual la madre consuelo obtuvo licencia de la santa sede para tener un síndico que le administrara sus bienes a favor de esta comunidad para solventar todos sus gastos pero sobre todo el consumo de la cera para la adoración al santísimo establecieron oficialmente la adoración perpetua el 19 de marzo de 1890 en este día tan deseado recibieron una gracia en verdad muy singular dios les manifestó palpablemente de manera admirable que se complacía en el instituto y bendecía su fin sublime y que recibía las primicias del homenaje de reparación y adoración cuentan que ese día estando en adoración al fijar sus miradas en la santísima hostia veían las religiosas admiradas y sorprendidas unas al señor bajo la apariencia del divino maestro con rostro afable y expresión suavísima como dicen cuando se inclinaba hacia los niños otras a las tres divinas personas de la adorable trinidad otras al divino salvador amorosísimo teniendo a su derecha a un venerable sacerdote cuya cabeza encanecida sombreaba algún tanto el resplandor que despedía la adorable cabeza del señor y a su izquierda en actitud también reverente se veía la personificación de un alma otras veían la figura del corazón sagrado esta visión duró todo el día sin que se la comunicasen en manera alguna unas a otras pudiendo asegurarse en tantas horas que no era esto una ilusión después cada una comunicó secretamente esta gracia singular en la forma que la había recibido a la madre mariana y al día siguiente en la nueva exposición tratando de cerciorarse si seguía esta manifestación ya nada vieron en otra ocasión en esta misma casa el domingo de pentecostés estando la comunidad en oración a la hora de la nona impetraban al divino paráclito les concediese sus divinos dones pasó una cosa singular oyeron oyeron un movimiento o vuelo acelerado sobre sus cabezas y levantándolas contemplaron que revoloteaba una paloma blanca por el oratorio la que después de varios giros salió por una ventana mas si por ella entró no pudieron cerciorarse la comunidad seguía en aumento y nuevamente se vio la necesidad de cambiar de casa y el 1 de noviembre de 1890 se trasladaron a la cuarta calle del ciprés número 105 colonia Santa María aunque la aprobación episcopal estaba dada antes de salir a la fundación los documentos no existían por lo que se pidió la confirmación del señor arzobispo de México don próspero María Larcón y Sánchez de la Barquera y obtuvo el 16 de marzo de 1895 el mismo año en el que muere la madre María Ana el día 7 de octubre dejando a sus hermanas el perenne testimonio de una vida santa contaba con 62 años de edad transcurridos en su mayoría en silenciosa consagración centrada en el misterio de la Eucaristía el ilustrísimo señor don próspero María Larcón y Sánchez de la Barquera era en esa época el dignísimo arzobispo de México dispuso que hubiera elección canónica de Abadeza la cual se efectuó el 6 de diciembre de 1895 dicha elección recayó sobre la madre María Magdalena Torres y Rosales una de las primeras preocupaciones de la sucesora de la madre María Ana la madre María Magdalena Josefa fue la de solicitar la aprobación de la Santa Sede para la nueva fundación fue otorgada por su santidad León XIII con fecha 19 de enero de 1898 la comunidad contaba con 40 religiosas y 12 novicias el año de 1913 se trasladó la comunidad al pueblo de Tacuba en el año 1914 empezó la persecución religiosa y el 12 de agosto tuvo que repartirse la comunidad en casas particulares durante algunos meses y al mismo tiempo sufrió gran escasez de recursos porque a causa de los trastornos políticos se perdió la mayor parte de las limosnas que dejó la madre María del Consuelo Moncada duró esta difícil situación hasta el año 1919 experimentando la comunidad una escasez de recursos extremada al grado de que los superiores concedieron de que las religiosas pudieran vivir con sus familiares pero la madre Magdalena no se desalentó y haciendo actos heroicos no aceptó la concesión de los superiores y permaneció firme la comunidad en su casa de Tacubaya a pesar de la pobreza y del peligro a causa de la persecución religiosa por lo que esta casa se llamó la casa de los milagros poco a poco la situación de México fue mejorando y con ello la mejor estabilidad de los monasterios en el mes de enero de 1933 la comunidad tuvo la dicha de recibir ejercicios espirituales predicados por el ilustrísimo señor obispo Rafael Guisari Valencia actualmente el monasterio madre se encuentra ubicado en un hermoso terreno ejidal en Jocotitlán Estado de México donado por excelentes personas de una gran calidad humana la comunidad la integran ahora 16 hermanas acogedoras impregnadas del gran espíritu heredado de nuestra madre fundadora aunque en vida de la madre María Ana no se realizó ninguna fundación después de su muerte sus hermanas comenzaron a fundar monasterios en diversos puntos de la república mexicana y no solo en la patria es conocido que el ideal de la madre María Ana Bernaldez era el poder contar con la presencia de las capuchinas sacramentarias en los cinco continentes por un siglo esta idea continuaba siendo solo eso un bello ideal fue precisamente durante la celebración del primer centenario de fundación cuando el monasterio de Santa María de Guadalupe en Miscoac Distrito Federal envió la primera fundación fuera de México en Lipa Filipinas y pocos años después de la misma comunidad con otras tres hermanas de Durango marchaban a Italia para reforzar el monasterio de Capuchinas de Gupio el año 2000 vio el nacimiento de otros tres monasterios fuera del país a saber en Coca Ecuador Ormoc Filipinas y África en 2002 fecundidad de un camino entre alegrías y esperanzas México México ha sido la tierra bendecida por la presencia de las clarizas capuchinas a lo largo del siglo XX su expansión está marcada en tres etapas en la época colonial tenemos ocho monasterios incluyendo el protomonasterio de San Felipe de Jesús la segunda etapa abarca el siglo XIX y las tres primeras décadas del siglo XX fue un periodo señalado por las numerosas pruebas y sufrimientos de las persecuciones religiosas sin embargo a pesar de este tiempo difícil surgen trece nuevos monasterios de entre ellos uno de origen como ya hemos mencionado a las hermanas Clarisas Capuchinas sacramentarias la vitalidad mayor se da en la tercera etapa con el origen de 61 monasterios al interior de la República Mexicana y al extranjero en Centroamérica Sudamérica Estados Unidos África y Filipinas y algunos refuerzos en España Italia y Sudáfrica actualmente México cuenta con 72 monasterios la tercera parte de la orden de Clarisas Capuchinas en todo el mundo la expansión causada en parte por las diversas persecuciones condicionó la forma de vivir nuestro carisma pero quien dio el empuje decisivo fue el gran evento eclesial del concilio Vaticano II que marcó nuestro caminar de renovación desde las tres últimas décadas del siglo pasado hasta el día de hoy un primer paso que se dio entre miedos y esperanzas por parte de las hermanas fue la creación de la primera federación erigida el 9 de marzo de 1959 no sin antes pasar por un largo periodo de encuentros reflexiones y estudios acompañadas por nuestros hermanos capuchinos padre fructuoso de Manresa y padre Sebastián Ibarz Torres la federación la federación asiente quedó denominada federación de monasterios de monjas clarizas capuchinas de Santa María de Guadalupe y de Santa Clara en México y su primera presidente fue la madre María de la Paz Vizcaíno de la comunidad de Uruapan posteriormente en los sexenios siguientes le sucedieron dos hermanas en el servicio de madres presidentes la madre María de Jesús Ibarra y María Inés Cacho Méndez Con el pasar del tiempo y el aumento de monasterios se erigió la Federación del Santísimo Sacramento de monjas clarizas capuchinas el 31 de enero de 1973 siendo la madre María del Carmen Araiza Cendejas su primera presidente de la comunidad de Goya en los años sucesivos han sido varias las hermanas presidentes que han impulsado la vida de la federación ellas son María de los Ángeles Ibarra Cruz Umbelina Huerta Dulce María Sánchez Cruz María de Lourdes Martínez Virginia Aguilar Hernández y actualmente María Elena González Campos ante el numeroso aumento de los monasterios que pertenecían a la primera federación constituida en 1959 se vio la necesidad de dividirla fueron dos las federaciones que surgieron en marzo de 1990 ellas son la federación de Santa María de Guadalupe y Santa Clara su presidente fue la madre Celina Rodríguez Gallegos las hermanas que le sucedieron en la animación de la federación son Lilia Molina Margarita Aguilar y actualmente María Angélica López Juárez la otra federación fue denominada Federación de la Inmaculada Concepción y Nuestro Padre San Francisco la madre María Inés Cacho Méndez fue su primera presidente las hermanas que han seguido acompañando a la federación con el servicio de presidentes son María del Carmen Valles Ortiz María Clara Espinosa Hernández Elena de la Cruz Fernández y actualmente Hilda López Mejía En este más de medio siglo de vida de las federaciones siempre ha estado la presencia cercana y sabia de nuestros hermanos capuchinos especialmente por los que han desempeñado el servicio de asistentes religiosos ellos son Sebastián Ibarz Torres José María Rubio Jesús María Besunartea Salcedo Julián Villar José María Fonseca Urrutia Juan Miguel Subisa Rufino María Grandes de Cumberri Jesús Arrondo Aguerri Enrique Contreras Yulo Carpiñano y Eusebio Hernández A lo largo de estos 56 años las hermanas que han servido a las federaciones como madres presidentes y hermanos asistentes han impulsado la colaboración mutua entre los monasterios han promovido fuertemente la formación de las hermanas y han vitalizado la fidelidad a la vivencia de nuestro carisma y espiritualidad capuchina mencionamos algunos de estos acontecimientos en el año de 1995 la unión entre los monasterios se extendió más allá de nuestro territorio mexicano abarcando todo el continente americano con la erección de la confederación de Nuestra Señora de Guadalupe y el año 2006 en la Casa de Formación Santa Verónica se realizó la primera reunión internacional de madres presidentes son acontecimientos que nos han ayudado a enriquecer el sentido de pertenencia a una orden viviendo un solo carisma pero en la gran diversidad que suscita el espíritu para testificar la vida evangélica clariana capuchina en el mundo algo que distingue nuestro caminar de esta última etapa son las numerosas iniciativas formativas que hemos vivido a lo largo de este tiempo una de ellas que recordamos como el origen incipiente de nuestra casa formativa es la Casa de Guadalajara en donde por tres años de 1983 a 1986 se reunieron un gran número de hermanas a diversos cursos formativos pero el proyecto decisivo se daría cinco años después con la construcción de la Casa de Formación Santa Verónica en Cuautitlán Iscali Estado de México bendecida e iniciando su actividad el 8 de enero de 1991 es la gran riqueza de las hermanas capuchinas en México es la casa que nos une que nos forma y nos consolida en nuestro carisma es única en el mundo de las contemplativas tan solo pasarían ocho años de su constante y fiel actividad formativa cuando un nuevo proyecto se inició al interno de sus actividades el llamado curso de diplomado en teología inaugurado el 10 de enero de 1999 durante este mismo tiempo se iba gestando el proyecto de los noviciados comunes cada federación constituyó sus noviciados en el año 1999 la federación del Santísimo Sacramento y la federación del sur dos años más tarde aparecía el novicio de la federación del norte el esplendor vocacional que se constató en lo que hemos denominado la tercera etapa de expansión capuchina tuvo su caída vocacional a partir del inicio de este siglo XXI esto condujo a que las federaciones del norte y del sur se unieran en un solo noviciado común en el año de 2006 actualmente se camina en una experiencia de unificación del noviciado por parte de las tres federaciones de México un grupo de hermanas han participado a los cursos formativos de espiritualidad franciscana en Roma de entre ellas algunas son miembros del equipo formativo interfederal de México el EFIM constituido en el año 2014 madre Hilda López presidente de la federación del norte madre María Elena González Campos presidente de la federación del santísimo sacramento hermana María Marta Campos Jiménez hermana María de Nazaret Rodríguez hermana Virginia Aguilar Hernández hermana Valeria Sago Sánchez hermana Janet Cruz Martínez hermana Virginia Aro Martínez y hermana María de Jesús Centeno Padilla Nuestro camino formativo tiene su pasado su historia nos enraiza nos fundamenta el presente lo vamos construyendo desde la fe porque vamos en un camino de búsqueda en este nuestro mundo globalizado de luces y sombras pero abiertas con una firme esperanza que el señor dueño de la vida nos acompaña para construir un futuro que desde nuestro estilo de vida evangélica digamos Dios vive y su reino de amor justicia y paz vencen y su reino y su reino